Yo en los últimos días me preguntaba qué difícil debe ser investigar al narcotráfico, debe ser investigar a los que se dedican a comercializar droga, porque tienen de aliados a policías corruptos, porque tienen de aliados a abogados corruptos, porque tienen de aliados a fiscales corruptos, porque tienen de aliados a jueces que tienen que investigar al narcotráfico y son aliados o tienen vínculos con bandas de narcotraficantes. Vamos a hablar de este tema con uno de los fiscales más importantes de la provincia de Buenos Aires, él es fiscal federal de San Isidro. Vamos a hablar con el doctor Fernando Rodolfo Domínguez. Doctor, buen día. Marcelo Hernando lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día. Muy bien. Muchas gracias. Gracias por atendernos, doctor. Y la pregunta es, ¿cómo se investiga al narcotráfico si las fuerzas de seguridad con las que ustedes tienen que pedir colaboración para ayudar en la investigación están o integran las bandas de los narcotraficantes? Esto ha ocurrido en Corrientes, esto ha ocurrido en Salta, en Jujuy, bueno, en las provincias, en Mitrofes, ni que hablar, en la provincia de Buenos Aires también. Digo, ¿cómo se hace para lograr esto, doctor? Bueno, esto es un fenómeno, el que usted señala, bastante, diríamos, extendido, no del todo generalizado, pero sí importante y que necesariamente hay que atender. Tiene que ver, yo creo, con el poder corruptor, por cierto, que tiene el narcotráfico y, frente a eso, una cierta debilidad institucional que caracteriza a nuestro país. En ese sentido, lo que ha habido en los últimos tiempos es un cambio, diríamos, en una matriz de funcionamiento que tiene que ver con que en algún momento algunas fuerzas de seguridad o algunos sectores, mejor dicho, de fuerzas de seguridad se limitaban a liberar zonas para que los narcotraficantes actuaran. Luego, a esa primera instancia le sucedió una segunda, que era ya interrumpir las cadenas de tráfico y quedarse con algún producido de cargamentos para después comercializarlo. Luego pasó otra instancia, que es hacer eso mismo, pero con cierta protección de algún sector minoritario, por cierto, pero un sector al fin, de los poderes judiciales, provinciales o, en algún caso, federal. Esto lo hemos visto en muchas partes, como usted decía, en el noreste, en el noroeste, en el oeste, en la provincia de Buenos Aires, en cantidad de lugares y en cantidad de casos. Y a esa tercera, diríamos, instancia, le ha sucedido la otra, que es incluir, tras esa connivencia, la existencia de escenas de sicariato. Esto se ha visto muy fuertemente en Rosario, pero también se ha visto en la provincia de Buenos Aires. No nos olvidemos de los crímenes de Unicenter en su momento. Después hemos visto lo que ha pasado con una persona de apellido Guastini, que efectivamente fue ejecutado en 2019 y ha sido una cantidad muy importante de casos de sicariato. Es decir, el fenómeno se ha instalado cada vez más fuerte y no debe ser desatendido, debe ser mirado muy fuertemente desde todas las instituciones. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Digamos, como usted dice, hay funcionarios que pertenecen a las fuerzas de seguridad, que se vinculan con bandas y que a la vez, en algún caso, tienen protección judicial o de los ministerios públicos. Y a eso yo le agregaría que cuando son enjuiciados algunos de los funcionarios judiciales por sus órganos disciplinarios cuentan con, o enjuiciados penalmente, cuentan con la, diríamos, protección de algún sector político o de algunos sectores políticos. Esto es un fenómeno que se ha instalado, que lo hemos visto, que no lo podemos desconocer. ¿Cómo se hace para investigar cadenas de narcotráfico en ese contexto? Bueno, es sumamente complejo, depende, creo yo, del fortalecimiento de las instituciones, de discutir, de poner sobre la mesa la fragilidad institucional como un grave problema, pero a la vez crear, en el ámbito del Ministerio Público, en el ámbito de los organismos dedicados a la investigación penal, organismos que, diríamos, que centralicen la actividad de investigación. Yo creo firmemente en la necesidad de crear una agencia federal de investigaciones que se dedique a investigar con exclusividad la actividad de narcotráfico, pero no solo de narcotráfico, sino también de criminalidad organizada. Una agencia federal de investigaciones, a mí me parece que es fundamental, es básico, y que esa agencia federal de investigaciones debería, en el mejor de los casos, depender del Ministerio Público. Esto es lo que yo creo. ¿Solucionaría eso el problema? No, pero creo ciertamente que eso es muy importante para trabajar con la idea de persecución de eficacia en investigación penal, por un lado, y por otro lado, afrontar los problemas de debilidad institucional, de falta de independencia judicial, de una cantidad de problemas que tienen los poderes judiciales a nivel provincial y federal. Usted me hace acordar que desde hace unos días el gobierno está buscando apoyos, está buscando consensos para crear una fiscalía especializada en materia de delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos. Y yo me preguntaba, ¿se necesita una nueva fiscalía para investigar hechos de corrupción, teniendo en cuenta la cantidad de fiscalías especializadas que hay? Bueno, el gobierno dice que la idea es crear una suerte de CONADEP de la corrupción. ¿Y usted está planteando algo así como también una CONADEP del narcotráfico? No, exactamente. Digamos, en el caso de una fiscalía especializada en corrupción, me parece que ahí la postura de la Procuración ha sido correcta. Ya existen fiscalías encargadas de persecución de corrupción, ciertamente. No se trata de la ausencia de órganos en ese sentido. Me parece que ahí los problemas son mayores, son de otra índole, y si uno quisiera afrontar eficazmente el problema de la corrupción, tiene que trabajar en materia de prevención, de represión, una cantidad de... y un diseño institucional plausible, diríamos. Ahí hay una cantidad de cosas enormes para hacer, que no pasan solo por la creación de una fiscalía que termina siendo una respuesta simbólica, diríamos. Sobre todo, teniendo en cuenta, como usted bien dice, el tema de fortalecer las instituciones, porque otra de las instituciones es el servicio penitenciario, y desde adentro de las cárceles los capos narcos siguen manejando sus negocios, ¿no? Ha habido... se les ha encontrado a capos narcos que tenían un teléfono de línea en su celda. No, por eso, digamos. Lo que a mí, más allá de los discursos, de los discursos de ocasión, de la política, diríamos, simbólica o de la política ficción, que cree que con una ley o con una... modifica la realidad, me parece que hay que operar sobre la realidad desde otro ámbito, con una cantidad de herramientas que hay a mano, y que efectivamente hay que trabajar mucho en el fortalecimiento institucional, en la transparencia, en una cantidad de cosas. Y, por cierto, eso tanto en materia de prevención como en materia de persecución de la corrupción. Digamos, hay cantidad de casos que efectivamente están denunciados y por alguna razón no son investigados, o son investigados malamente, diríamos, si no hay avances, o los avances que hay son cuestionados por distintas razones, y depende de un sector político si un caso avanza o no avanza, y me parece que el problema de corrupción es un problema central, y el problema de la justicia no es una sensación que tenemos y luego nos vamos. Es algo sobre lo que hay que trabajar permanentemente. Y en cuanto al otro, yo no decía, o por lo menos no pretendía, decir que hay que formar una suerte de CONADEP contra el narcotráfico. Lo que yo digo es que para tener un órgano de investigación, digamos, policial de investigación, un órgano policial de investigación, hace falta la creación de una agencia federal de investigaciones, y no que todas las fuerzas de seguridad federales puedan investigar aisladamente el narcotráfico. Creo yo que la investigación en materia de narcotráfico y criminalidad organizada debe ser centralizada, porque eso, digamos, genera una cantidad enorme de beneficios que tienen que ver hasta con la concentración de información, o una cantidad de cosas que en tal caso sería motivo de otra charla. Pero quiero decir, me parece que eso es fundamental, contar desde el Ministerio Público con un órgano de investigación en el terreno con el que pueda recurrir de forma exclusiva y excluyente. Esto sé que no se lo debería preguntar a un representante del Ministerio Público, pero también se estaba evaluando en el gobierno que las Fuerzas Armadas interviniesen en este tipo de investigaciones de lucha contra el narcotráfico. No, pero eso está prohibido, digamos, la intervención de las Fuerzas Armadas está prohibida por ley, el consenso democrático desde el 83 a esta parte ha sido poner al margen a las Fuerzas Armadas, eso, digamos, me parece que está fuera de toda discusión, y en tal caso es nada más que, ya digo, reiterar un modelo de respuesta simbólica frente a un problema muy fuerte, muy concreto, y que no se soluciona con discursos de ocasión o con política ficción. Se soluciona o se afronta, si es que no tiene solución, pero se afronta, digamos, o se... Como quien dice se planta cara al fenómeno de la narcocriminalidad con acciones concretas y no con, diríamos, posturas que, por cierto, en nuestro país la intervención de las Fuerzas Armadas ha sido catastrófica, esto lo conocemos todos, no hace falta que yo lo diga, y por cierto, desde el Ministerio Público, desde cualquier lado, puede corroborarse exactamente lo mismo. Usted nos decía, doctor, que el triunfo, por llamarlo de alguna forma, el agrandamiento de las bandas narcos se debe al poder económico, pero también se debe al hacer y no hacer, o hacer la vista gorda de funcionarios políticos, de fiscales, que muchas veces investigan y investigan mal a propósito para garantizar impunidad. El otro día veíamos o leíamos que había fiscales que encubrían a informantes o encubrían a narcos o investigaban mal, ni que hablar lo que ocurrió en el contrario. Digo, ¿cómo se sanean las instituciones teniendo en cuenta el poder económico de los narcotraficantes, que muchas veces son muy tentadores para determinados funcionarios o determinados políticos que no son altruistas? Bueno, es que claro, por eso digo que el problema es bastante más complejo que decir, pongo a patrullar o a las fuerzas armadas o lo que fuera, o creo una fiscalía especializada, digamos, bastante más complejo. Y un problema complejo nos exige soluciones multidimensionales, no alcanza con una ley, hay que en tal caso afrontar el problema complejo con una batería de medidas que tienen que ver desde lo que decía antes, en realidad fortalecer las instituciones, controlar el funcionamiento institucional, transparentar el funcionamiento institucional, agilizar los mecanismos de control interno, los mecanismos de control ciudadano, los mecanismos de todo tipo de controles sobre las instituciones. Eso por un lado. Y por otro lado, eficientizar los sistemas de investigación. Para eficientizar los sistemas de investigación, ¿qué se requieren? Bueno, se requieren muchas cosas. Se requieren, por un lado, a mi juicio, tener una agencia federal de investigaciones, tener un ministerio público autónomo, independiente, que cuente con una cabeza que no sea vilipendiada y en todo caso, cada vez que asume un nuevo gobierno, digamos, trata de designar a alguna persona más o menos cercana. Claro, bueno. Todo eso, que es una discusión institucional que hay que tener, por cierto, es parte del problema. Es parte del problema. La ineficacia de los sistemas de investigación también es parte del problema. La evanescencia de las fronteras. El problema en materia fronteriza también es un problema. Hay una cantidad enorme de problemas que no se solucionan, ya digo, con decir, bueno, voy a poner a la Fuerza Armada o lo que fuera, a hacer tal cosa. O con la idea de, comillas, voltear bunkers. Digamos, eso es una respuesta simbólica, violenta, pero que no soluciona nada. Hay que ver los flujos de capitales por donde funcionan. Digamos, de qué modo el dinero que es lavado a partir del narcotráfico alimenta una economía informal que le hace mucho daño al país. Digamos, cuáles son los circuitos por donde el dinero circula, cuáles son las inversiones. Hay una cantidad enorme de cuestiones que necesariamente, bueno, para eso obviamente está la unidad de información financiera, hay que fortalecer el funcionamiento de la unidad de información financiera. Muchísimas cosas por hacer, pero hay que hacerlas, claro. Quiero terminar esta parte de la charla con un hecho puntual, porque hace poquitos días lograron detener a un abogado mediático, al doctor Gustavo Semorile, que además está involucrado en una causa de narcotráfico, en donde también hubo un fiscal de su jurisdicción que fue destituido. Digo, ¿cómo es que abogados que incluso por ser mediáticos eran conocidos, salían muchas veces en televisión y todo lo demás, es más difícil estar en la clandestinidad, estar prófugo de la justicia? Sin embargo, este abogado o no lo buscan o, si lo buscan, no lo encuentran. Pero digo, ¿cómo se hace para estar prófugo tanto tiempo de la justicia de nuestro país si lo están buscando? Bueno, en el caso particular sí puedo decir que ha sido buscado por distintas razones. Entonces, estuvo prácticamente cuatro años prófugo. Bueno, tiene que ver, entre otras cosas, con esta misma fragilidad institucional de la que hablamos. Los fenómenos criminales, o algunos fenómenos criminales, o la cobertura de algunos fenómenos criminales, no se entiende si no es a partir de la fragilidad institucional. Esto es un componente necesario de la existencia criminal organizada y de su encubrimiento, y por cierto, del encubrimiento de las personas que son buscadas. Ya digo, tener herramientas para la investigación es tener también herramientas para la búsqueda. A veces no se cuenta con todas las herramientas, diríamos, o se cuenta con herramientas a veces no del todo confiables. Usted sabe que el otro día, haciendo Zapping, vi a la doctora Sandra Arroyo Sargado, jueza federal de San Isidro, y entonces paré y la empecé a escuchar, y ella hablaba en ese momento de influencias políticas en una causa en donde se habían investigado irregularidades durante la pandemia, durante el COVID, en una clínica privada ahí de Vicente López. Y ojo, la doctora dio nombres, y dio nombres importantes, como que en escuchas telefónicas habían tratado de influenciar para mejorar la situación procesal de los dueños de la clínica. Mencionaba, no sé, a Mazot, a Emilio Monzón, a Waldo Wolf, al propio gobernador, a Axel Kicillof, y digo, esto sigue existiendo, ¿no? Esto de levantar el teléfono para tratar de ayudar a algún amigo, digamos, que está involucrado en alguna causa judicial, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué decirle? Pareciera en muchos casos un fenómeno bastante extendido, esto de coberturas o pretensiones de coberturas, digamos, ha habido cantidad de casos en los que las decisiones de los tribunales también se han visto influenciadas por distintos mecanismos. Esto es conocido, es parte de un diagnóstico que cualquiera de nosotros podría hacer, y es parte, creo yo, de buena parte de las tragedias nacionales, ¿no? Reitero, la fragilidad institucional, la debilidad institucional, es un fenómeno que hay que abordar. Por eso cuando se habla de independencia judicial, deberíamos hablar de qué efectivamente, de qué estamos hablando, y no hablar así, diríamos, en abstracto o desde la norma, nada más que de la independencia judicial. Porque tiene que ver con las prácticas, porque tiene que ver con, digamos, con modos de funcionamiento, con desviaciones institucionales muy marcadas, con una cantidad de cosas. Entonces, también, ese es un problema, el complejo también, ¿no? El de la independencia judicial. Que no pasa exclusivamente por los salarios de los funcionarios judiciales, por si pagan o no ganancias, pasa por muchas otras cuestiones que efectivamente son perjudiciales para la mayoría de la población, para la población en general, porque la independencia judicial, digamos, no es un privilegio de los funcionarios, sino que es un activo que pertenece a toda la nación. En ese sentido, deberíamos poner sobre la mesa los problemas que hay en cuanto a eso, ¿no? Doctor Fernando Rodolfo Domínguez, Fiscal Federal de San Isidro, tan claro como siempre, siempre es un gusto charlar con usted. Gracias por estos minutos a testimonios judiciales, que tenga un lindo domingo y hasta cualquier momento. Bueno, muchas gracias, un saludo, adiós. Gracias.